Está abierto a la participación, a que nos lleven opiniones y bueno, a discutir los distintos temas que surjan de la comunidad. No, no, vos decías, en serio, sí, la idea era justamente buscar un lugar céntrico para tener presencia y que la gente vea y sepa que existimos y sepa dónde encontrarnos. A ver, obviamente la mayor cantidad de la gente que nos está viendo sabe que la líder de la coalición cívica área a nivel nacional es Lili Tacarrión, nada más ni nada menos que la figura de Elisa Lili Tacarrión. Nosotros tratamos de ser fieles representantes de ella, digamos, y manejarnos con las pautas que maneja el liderazgo de Lili Tacarrión. Siempre con la verdad, con la justicia, con el orden, no a la corrupción y sobre todo lo primero son los valores. Entonces, bajo esos preceptos nosotros lo que estamos haciendo acá en Salto es tratar de avanzar darle esa impronta al Frente Cambiemos en Salto, que es lo mismo que está haciendo ella en Cambiemos Nación. Creo que es una partícipe necesaria dentro del Frente y que es indiscutible el liderazgo que tiene y que, bueno, lo que ella aporta me parece que es un poco lo que la sociedad empezó a requerir por estos tiempos. ¿Por qué? A ver, Lilita ha sido siempre igual, la figura de ella ha sido siempre una figura que ha denunciado lo que le parecía que estaba mal, lo que pasa es que de repente nos encontramos en algunos contextos socioculturales donde la sociedad no era lo que demandaba en ese momento. Me parece que la Argentina ha llegado a un punto, sobre todo en lo económico, que es lo primero que se manifiesta y es donde la gente reacciona, pero no hemos dado cuenta de que lo económico también tiene mucho que ver con lo cultural, con lo social y tiene mucho que ver con la corrupción y la forma de gobernar. Entonces, la gente creo que ahora está reclamando y demandando lo que Lilita está ofreciendo. Así que creo que es el gran momento de ella y queda claro, porque las encuestas así lo dicen y de hecho es la líder más importante que tiene hoy el Cambiemos, por eso va a encabezar en Capital y nosotros estamos tratando de replicar lo mismo acá en Salto. Así que esperemos el reconocimiento de la gente a toda esa trayectoria que ha tenido ella y la coalición cívica en todos sus distritos en todos estos años, que hoy lo podamos plasmar a lo mejor en las próximas elecciones a través de una banca en el Consejo Deliberante. Muy bien, bueno, esto va a ser en Bolívar 22, el viernes a las 19.30. Correcto, Bolívar 22 al lado de la Gran Rex, el viernes a partir de 19.30 vamos a estar ahí con la inauguración de nuestro local.